Hola, ¿cómo están? Aquí está el Dr. Ishi. Muchas personas me preguntan sobre la tracción que hacemos en la oficina. No saben lo que es, no conocen el método que usamos, física y quirópráctica. Le quería darles una pequeña demostración de cómo es que funciona en algún otro equipo que usamos aquí en la oficina para alguien que está sufriendo de pérdida de curvatura en el cuello o síntomas relacionados al cuello. Así que, vamos a hacer por aquí. Esto se llama UTS, Universal Traction System, o el paciente, en este caso soy yo, les estoy mostrando esto. Se va a sentar ahí en esta sillita. Estabilizamos la pelvis. Si el paciente se hiciera, les ajustar algo en la cadera, pues también podíamos hacerlo con este equipo. Esto usamos cerca de los hombros. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es crear estabilidad para aislar la tensión que se queda aquí cerca del cuello. No sé mucho en el proceso. Se ve interesante, la de mi persona dice, principalmente todo lo puesto. Si tú llevas muchos años sufriendo de dolor de cuello, con las vértebras comprimidas, con los discos elineados, gastados, despolores, todo este tipo de condición que vemos mucho aquí en la oficina, esto, no es doloroso, es placentero. A través de tu vida, empezamos a decomprimir esos nervios y esas vértebras que están en tensión ahí. Así que el propósito de este equipo que está aquí enfrente es agarrar el cuello hacia el frente para crear la curva. Y este equipo que está aquí, este hardness, está creando decompresión de los discos del cuello. Así que muchas personas terminan alterándose por problemas de nervios pinchados en el cuello, es una forma de hacerlo de manera natural, sin efecto secundario. Si la persona se siente aquí, se relaja, el equipo hace el trabajo, le aplicamos peso en frente, le aplicamos peso atrás, y luego de, a través de 15 minutos, podemos empezar a lograr un cambio permanente y prudadero en la región del cuello. ¿Ok? Así que esta es tracción de UTS. Gracias.